Saludos de Blizzard Forever, venga, vamos a terminar con ya la Raval de la... Hostia, nunca me acuerdo del nombre. Vamos a terminar ya con Chaman y Brujo, ¿vale? Las nuevas dos desafíos de clase de Nacra más, ¿vale? Con la Raval Militar, no me salía el nombre, nos sale Chaman y Brujo. Vamos a empezar con el Chaman, como podéis ver, contra Gozik el Cosechador, odio Gozik el Cosechador, como este es el normal, es un poco distinto, pero bueno, ¿vale? Si ganamos, pues nos dará a reencarnar, destruye un esbirro y lo devuelve a la vida con toda su salud, ¿vale? No está nada mal. Supongo que reencarnar, combinado con últimos alientes y varones ascendidos, etcétera, etcétera, pues no está mal, ¿vale? O si lo han dejado tocado o está dañado, etcétera, etcétera, etcétera. Venga, vamos a jugar, a ver qué tal. Let's go. Como ya sabéis, desafíos de clase, el mazo te lo dan ellos, por lo tanto, no puede hacer nada, ¿vale? Normalmente te dan cartas de reencarnar a diestro y siniestro. Vale, lo vamos a dejar así. Vale, huevos. ¡Pobre infeliz! ¡Soy el Cosechador de Almas! ¡Soy el Cosechador de Almas! ¡Vamos a probar reencarnar! No está nada mal, ¿eh? Reencarnar, como podéis ver Y atacamos directamente a nuestro rival, Gothic, ¿vale? Vamos a... Matarle a 4-6 y sacamos otro huevo Puedes matar a mis espíritus, pero sus almas te harán una visita Nos gustan las visitas Perfecto, lo atacamos a él y así que nos mate los huevos Los convertimos en 4-4, perfecto Unos ranita Una 1-3, le matamos la 0-1 Y con los demás atacamos a la jugular, que esto ya está visto para sentencia Muy fácil, realmente... Bueno... No tiene casi ni... No tiene ni gracia De lo fácil que ha sido Bueno... Atacamos directamente a él Y Gothic, el cosechador, muerto Y nos va a reencarnar Perfecto, venga Siguiente Vamos a por el siguiente desafío Que es el brujo Let's go con el brujo Como podéis ver, nos da clama vacío Último aliento, coloca un demonio aleatorio de tu mano en el campo de batalla Vale, vale 4, es una 3-4 Venga, vamos a jugarlo para verlo A ver qué tal está Jinetes Bueno, Dorharaxus nos da Hostia Fuera Lo dejamos con el provisario Provocar, perfecto Guardia apocalíptico, muy bien Empezamos nosotros Y vamos a sacar al avisario Si aguantamos un ataque Venga Vale No lo vamos a hacer mucho más Esto de transfusión de vida Porque Te va acribillando de mientras Y no hace falta Vale, mientras nos sale el aclamado vacío Infligimos 4 puntos de daño Uno de ellos Y así lo tenemos más bajito de vida Pesadito que es Vamos a vacío por aquí Nos lo va a matar con algún hechizo Lo dicho Soy Jaraxus Señor heredar de la legión ardiente Vale Vamos a invocar a Otro clama vacío Y con el Lord Jaraxus Le matamos la de la izquierda Que ahora Lo volverá a resucitar Ah no, más 3, más 2 Bueno Espera que lo resucita Adelante Joder macho Ni que lo tuviese preparado ya Así mola a los héroes Para matar a A Ylydian no le ha gustado nada A Ylydian Esto ya se acaba Para él ya se acaba Vale Bueno, todo lo que quiera Es que está muerto Bien Perfecto Listo para sentencia Muy bien Muy bien Un poquito más pesado Pero bueno También matable Muy bien Barón ascendido Listo Con esto ya Nos dará la nueva cartita Vale El clama vacío Y listo Y listo para sentencia Con esto ya terminamos ¿Vale? El tema de los desafíos ¿Vale? De la Raval ¿Vale? Raval militar Como siempre esperemos Que os haya gustado Y por favor Os pediríamos vuestras suscripciones Y vuestros me gustan Para poder continuar Con el canal Muchas gracias chicos Y hasta la próxima El tema